Nadie sabe que todos los miércoles para que su jardinero pueda trabajar sin activar uno de los vecinos apaga el cerco eléctrico por 15 minutos. Nadie sabe que esa es la única oportunidad para entrar a casa tendría que descender sigilosamente seguramente golpearía una de las macetas dejaría evidencia una vez en el patio es muy difícil evitar el sensor de alarma nadie sabe que está pensado para que el gato de la casa no lo active nadie se arrastraría no se puede abrir la puerta sin una llave ahí sí es inevitable la alarma va a sonar la única forma de desactivarla es con el código ningún ladrón lo sabe de todas formas la policía ya está en camino aunque para un radio de 24 cuadras hay un solo móvil de turno con suerte si no está ocupado en otro crimen llegarán seis minutos un ladrón común perdería su tiempo buscando dinero joyas nadie sabe a dónde buscar lo que hace especial a esta casa por eso está escondido ahí está al alcance de la mano si lograra todo eso pasar el cerco eléctrico evitar los sensores del patio abrir la cerradura de la puerta desactivar la alarma encontrar el escondido nadie sabe que yo lo estaría esperado